¿Cómo se llama esta paella? La paella, arroz a la mañanera. Arroz a la mañanera se llama. ¿Y estos bichos cómo se llama? Estos, los grandes estos son las tigalas. Tigalas y después, mira, las gambas. Bueno, y la parte de los mejillones. Y el pescado que hay dentro está hecho con calamares y pescado. Y el pescado de roca que lo llaman. Muy bueno. Ya la probaremos. Muy bien. Gracias. En catalán es camaralán. ¿Y si vos superabas? Sí. Capeta de nuevo. Capeta. ¿Nos llamamos nosotros también? Sal, sal. Yo me diría que compramos guineos de patria. Hola, patria. Estudia aquí amigo él. Ya. Hola. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pasar. No hay problema. Gracias. ¿Dónde te metiste? Gracias. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.